de la ciudad de México. Las inundaciones están a la orden del día Samaná de manera particular. Tuvo los mayores acumulados de lluvia, se habla de unos 228 milímetros. En el caso, por ejemplo, del municipio de Las Terrenas, allí unas inundaciones descomunantes. Al menos 177 viviendas resultaron afectadas en esta demarcación debido a las inundaciones causadas por los aguaceros registrados en esta zona. Además que enviamos a Moisés Mejía para conocer de cerca todo el accionar que ha dejado las lluvias cuantiosas en esta demarcación. Y por supuesto tendremos los detalles en nuestras próximas emisiones, tanto de las 6 de la tarde como 9 de la noche. Manténgase al tanto con nosotros para que estén siempre bien informados. El 4 Conecta.